Acá hay que seguir trabajando en este proceso, acá nos toca trabajar en las redes, en la micromedición, que también cuesta unos recursos importantes, pero que yo sé que ustedes cuentan con ese apoyo de nuestro gobernador y en la medida que trabajemos esa segunda fase que puede costar alrededor de otros 3 mil millones de pesos, podemos hacer este sueño realidad de que se tenga agua potable, se tenga una adecuada infraestructura, pero que también el agua sea 100% potable, con calidad y con continuidad, que es lo que necesita la comunidad. De verdad que muchas gracias a todos ustedes, al Comité de Viabilización, a los profesionales del equipo, a los compañeros de la edad, al equipo de gobierno y a todos ustedes los líderes que son los que hacen posible que estos proyectos salgan adelante.